Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para una ocasión especial, porque después de un tiempito tenemos música nueva Jenny para escuchar, que si bien no es completamente Jenny, que es lo que más me gustaría, porque honestamente es lo que deseo más en el alma, el comeback de Jenny, pero bueno, no se puede todo en este mundo. Por ahora tenemos música nueva, que es parte del soundtrack de The Idol, la serie en la cual está actuando Jenny, que yo todavía no vi nada, le soy 100% honesto. La realidad es que estoy esperando que termine, porque tampoco siento que me vaya a comer mucho spoiler, porque honestamente tampoco me interesa mucho. O sea, quiero ver a Jenny, y la verdad es que me encantaría tener una serie de Jenny como tuvimos Snowdrop con Jisoo, pero la realidad es que este tipo de serie americana no me gusta, entonces no sé cuánto es el balance entre lo mucho que tengo ganas de ver a Jenny por, no sé, 5 minutos por episodio, como mucho, a lo que realmente quiero ver la serie. Entonces, estoy esperando que termine, se confirmó que ya no va a haber segunda temporada, salvo que aparezca algún milagro de algún productor de HBO. Entonces, quizás al final me vea algún resumen de Jenny, de ver que alguien haga algún edit con todas las escenas en las cuales está Jenny en pantalla, porque honestamente no es el tipo de serie que me guste, y nada, si fuese la protagonista estoy 100% seguro que la veo, pero como no es la protagonista ni siquiera, no me llama tanto. Igualmente voy a verla, pero más adelante. Lo que sí me interesa mucho es escuchar a Jenny, que también me hubiese preferido tener a Jenny en solitario, pero bueno, tenemos que agradecer que haya una colaboración y que podamos escuchar a nuestra Nini un poquito. Así que, vamos a escuchar esto, la verdad es que no soy muy fan de The Weeknd, conozco algunas canciones, pero muy pocas. Jamás, jamás escuché cantar a Lily Depp, creo que es la hija de Johnny Depp, ¿no? Es la hija de Johnny Depp, sí. Así que no sé, me sorprenderé por su voz. Y vamos a ver qué nos trae. Tengo ganas de escuchar a Jenny Rapiola, ojalá tengamos a la Jenny Rapiola. Bueno, a ver qué nos trae. Pará, tranquila, arrancó. Uno, dos, play. Ok, esto es un sexy pop. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Qué miedo! Bueno, parece que tiene mucho que ver con la serie. Tiene claras connotaciones de ser parte del soundtrack de The Idol, por lo que pude ver en trailers y cosas que suben a Twitter. ¿Qué? 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 Si esto es lo único que tenemos de Jenny, me voy a sentir muy enojado. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero quiero ir a la parte de Jenny. Me gusta mucho todo este concepto. No, ni siquiera desde la primera parte del verso. O sea, tiene algo alrededor de, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta serie, que es The Idol, que muestra mucho sobre la cultura de los cantantes de pop y de los idols en sí. Pero más del idol en Estados Unidos, no el idol como quizás mucho que pop lo conoce. Y tiene varias cosas que a mí me pasaron durante el 2020 en el sentido de como ser humano viendo series. ¿No? Y me pasó eso mucho con todo en general de lo que es la observación. Como que me sentía como mucho más atraído por el no ver o por el ver poquito. O por el no necesariamente concentrarme tanto en lo salvaje que puede ser el sexo. A ver lo que puede pasar en The Idol, lo que puede pasar en Euphoria, lo que puede pasar en Girls, por ejemplo. Que había muchas cosas que decía, Dios, por favor, ¿qué estamos viendo? Y me llevó a no querer ver tantas series de lo que es western. Porque era como, que había como mucho base en eso, ¿no? Y en esta canción siento un poco eso, ¿no? Siento que obviamente es el soundtrack de una serie basada en eso. Entonces, qué sé yo, que canten... Aparte hay una cosa que a mí me da muchísimo terror. Es el tema de la orque. Porque hay mucha gente que le gusta eso, ¿no? Pero es como que el límite es muy... ¿Cómo se llama? Muy fina la línea. Entonces, cantar de esa manera en estas cosas y... Qué sé yo, que le escupan la boca. Me parece que eso es un montón. O por ahí yo me imaginé que dijo eso. En un momento dice, spit me. Sí, eso. No sé, me parece que es una banda. Pero bueno, yo imagino que haya gente que le gusta eso. Pero bueno, sacando eso, musicalmente hablando, no me llama la atención. La verdad es que hubiese preferido que Jenny tenga algún rap. No sé, es como que no hay nada que me diga. O sea, les puedo prometer que mañana voy a estar escuchando esta canción. Porque no va a pasar. No va a pasar porque... No me gusta. No me gusta. Y aunque me guste la parte de Jenny y quisiese escuchar más de Jenny, no puedo. La verdad que no me llama la atención la canción. Lo que dicen no me interpela de ninguna manera. ¿Cómo se llama? Sonoramente hablando me pasa que siento que es como muy aburrida, ¿no? Que quizás el punto de esta canción es que quizás es una canción para tener sexo. No porque la tenés ahí de fondo, marcando el ritmo, ¿no? No, no, no. No me parece que sea realmente algo para mí muy interesante. Como para estar todo el día escuchándola, ¿no? Me parece que la parte de Jenny es muy corta. Es muy poquito. Y todo... No sé. Me hubiera gustado que sea mucho más. Me hubiera gustado ver una Jenny diferente. Prefiero seguir soñando con el día en el cual salga... You and me. Pero bueno, mientras tanto... Supongo que esperaremos. Honestamente, no les voy a mentir. Jamás les voy a mentir. Jamás, jamás, jamás. Y esto no es algo que me llame la atención. Lo pones triste porque realmente amo escuchar a Jenny. Pero qué sé yo. Me pasa casi con... Creo que la única colaboración que me rompió el cerebro fue la que hicieron con Tualipa. Bueno, igualmente Ice Cream me gusta mucho. La sigo escuchando Ice Cream con el paso del tiempo. La Lady Gaga medio que la escucho así como muy, muy de vez en cuando. Pero las que más escucho son Ice Cream y... Bueno, por eso ya es más Blackpink. Estoy pensando con las chicas en solitario. Bueno, no. Sexy Girl no la escucho jamás. Pero no porque... Es más, Sexy Girl creo que incluso me gustó más que esta canción. Pero no la escucho nunca. Porque es muy larga y para llegar hasta donde está Lisa hay que esperar toda la canción. Es una fiaca. No sé. Eso es lo que me pasa a mí. Yo no les voy a mentir nunca. Así que si quieren putearme porque no me gusta, pueden hacerlo. Tampoco tendría que esperarme otra cosa de este tipo de canciones. Quizás me hubiese gustado ver más una Jenny Rapper. Pero es pop y es un pop americano. Y es normal que pase esto. Que sea de esta manera. Quizás a los shunkies les gusta. Quizás la escuchan y bailan en el boliche esta canción. Así como en cámara lenta. Pero no es mi vibe. Porque aparte no escucho pop shankie porque me aburre. Entonces ni siquiera me da el ritmo de la colaboración. A mí me gustan las colaboraciones shankies. Porque siempre hacen alguna colaboración en la cual se mezcla un cantante de pop con un rapper. Y terminan haciendo algo bastante que podría sonar como K-pop. Que tiene como un estilo en el cual de la nada se mete uno a rapear. Y por ahí no te lo venías venir. Y después volvemos al pop. Y después rapeamos de vuelta. Y por eso cuando veo una colaboración con Jenny digo. Bueno quizás podemos hacer eso. Quizás tirarle lo que es el pop de Weekend. Y no sé lo que pueda hacer Lily Rose en pop también. Y decirle bueno metemos el punch con Jenny Rapper. Pero ni siquiera eso. Nada. Esperemos que Jenny esté contenta. Y espero que la veamos próximamente rápidamente. Haciendo su comeback. Porque necesitamos música de Jenny nueva. Ya. Gente me voy a ir. Si les gustó el video por favor compartan. Dele like, suscríbanse. Pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Pueden seguir mis redes sociales acá al costado. Y nos vemos próximamente con más. No, no sé. No nos vemos próximamente. Ojalá. Ojalá que nos veamos próximamente con más. Jenny o Blackpink. Chau, chau.